¡Aleluya! 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 La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré De eso Cristo llegó Aunque no lo vimos Llevo que sentimos Aunque no lo vimos Pero lo que sentimos Ya llegó Y ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Y ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Aunque no lo tengo, me lo desentimo Aunque no lo tengo, me lo desentimo Que el Cristo que se adoro aquí, Jesús Cristo vivo Que el Cristo que se adoro aquí, Jesús Cristo vivo Aunque no lo tengo, me lo desentimo Aunque no lo tengo, me lo desentimo Que el Dios que se adoro aquí, Jesús Cristo vivo Que el Cristo que se adoro aquí, Jesús Cristo vivo Porque tú eres Jesús, el Espíritu de mi corazón Porque tú eres Jesús, el Hijo de Dios Porque tú eres Jesús, el Hijo de Dios Gloria a Dios, aleluya, gloria sea su nombre Gloria al Señor del ofrenda y el palma en esta obra Él se merece toda la gloria, toda la honra Amén, gloria al Señor Que lindo poner a adorar al Señor, amén Así tenemos un especial en esta obra, amén Un especial hermoso con la primera iglesia cristiana Oasis del desierto, amén Cuanto da la gloria al Señor, amén Gloria al Señor, amén Gloria al Señor, bendito sea su nombre Que no pare su alabanza en esta obra, amén Que vamos de fiesta, amén Gloria a Dios, Dios es bueno Bendito sea su nombre, gloria al Señor, amén Gloria a Dios, bendito sea su nombre Dele un fuerte aplauso en esta obra, amén Él se lo merece, amén Él se merece toda la gloria, gloria sea el Señor Bendito sea su nombre, amén Bendito sea suudible, amén Alexandre, bendito sea su nombre, amén Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre, amén Aleluya, aleluya, aleluya Que el Señor le bendiga a mi hermano, amén Amén, amén Estamos felices pero contentos Porque Cristo nos ha dado vida Gloria a Dios y que位os切os a Jesús Aleluya, gloria a Dios estamos aquí no por casualidad sino por propósito de Dios para adorar y para bendecir el nombre del Señor venimos desde Rismo y estamos aquí por el Pastor Villán que nos nos dio la oportunidad para acompañarle a él y para poder adorar al Señor Dios bendiga a la iglesia en este en este lugar, el nombre de Jesús que están cumpliendo el tercer año de libertad así que hermanos esto es una victoria grande es un hecho de que es una victoria Gloria a Jesús que aquí haya una luz que esté alumbrando a este mundo que está en tinieblas y estos son los cultos que nosotros los pentecostales nos gozamos con ellos, Gloria a Jesús Aleluya el salmista dice en el Salmo ciento Gloria a Jesús en el Salmo veinticuatro dice una gran pregunta que hay ahí dice quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su arma cosas van atingurado con engaño este recibirá bendición de Jehová y beneficia del Dios de salvación Aleluya Aleluya tenemos que estar limpio de nuestras manos tenemos que estar puros Aleluya de nuestro corazón para poder ver Aleluya al Rey de Reyes y Gloria a Jesús Aleluya yo bendiga a cada uno de los pastores ministros que están en esta noche que le siga fortaleciendo y haciendo el trabajo para el Señor Gloria a Jesús Aleluya somos el duro lumbrera de Cristo que cantamos y adoramos al Señor Gloria a Jesús nosotros no tenemos mucho tiempo de estar que nos hemos unido Gloria a Jesús no tenemos ningún disco grabado pero estamos aquí para adorar al Señor Gloria a Jesús así que hermanos gózate con a lo mejor cantamos una o dos alabanzas Gloria a Jesús ahí usted por tiempo ahí ve de mucho más la palabra del Señor pero vamos a tratar de hacer lo mejor para el Señor Gloria a Jesús que le diga a mi hermano guabón Gloria a Jesús que lo conocí también hace unos años atrás y bueno que bueno me alegro de trabajar en la obra del Señor Gloria a Jesús Aleluya así que y viene conmigo también mi familia mi esposa mis niñas Gloria a Jesús Gloria a Dios Amén mi hermano David le saludo Gloria a Dios Aleluya Amén Amén damos gracias a Dios hermano por la oportunidad que tenemos verdad de estar juntamente con ustedes para glorificar el nombre del Señor Amén bueno como ya nuestro hermano nos ha saludado y se ha presentado nos ha presentado vamos a glorificar el nombre de Dios Amén esperamos que estos cantos sean para la gloria de Dios y para que cada uno de ustedes sea edificado hermanos en el nombre de Dios damos gracias a Dios verdad por este aniversario nos gozamos juntamente con ustedes y vamos a glorificar en el nombre del Señor Amén gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús este canto lleva como título si el mundo en vez de rosa